Saludos y bienvenidos a Jiu Jitsu en Español, el canal donde les enseñamos movimientos básicos y fundamentales de Jiu Jitsu. Me encuentro entrenando hoy en Gracie Baja Celebration, la escuela del profesor Rodrigo Fresa. Si están interesados en entrenar y están en esta área pueden ir al website y ahí hacer el schedule de una clase para poder visitar y aprender. Hoy el profesor nos va a enseñar cómo barrer un oponente desde la guardia media, terminar encima del oponente y cómo finalizarlo. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like, que lo disfruten y hasta la próxima. Como el profesor Rodrigo Fresa de Gracie Baja Celebration utiliza esta técnica para finalizar su oponente después de barrerlo. El primer paso es colocar una mano en el hombro de tu oponente y la otra en el bíceps de tu oponente creando un cuadro plano y de esa manera no te pueda poner plano en el suelo. El segundo paso es donde están tus pies asegurados en la guardia media afuera trasladarlos hacia adentro y una vez que tengas el lock down pasar tus pies de abajo por debajo de tu oponente y estirar su pierna para que él pierda el balance. El tercer paso podemos apreciar como el profesor introduce su mano izquierda por debajo del brazo derecho de su oponente asegurando la parte de afuera del codo del kimono y después trasladando ese mismo brazo al lado opuesto pegándolo en el suelo. En el otro lado él asegura la parte de las rodillas en el pantalón del kimono. En el cuarto paso el profesor levanta su pierna izquierda dirigiéndola hacia su cabeza al igual que la mano que tiene asegurada en el pantalón del kimono para girar hacia atrás barriendo a su oponente. Una vez barre a su oponente coloca su mano derecha en el tatami para crear balance. Y por último el profesor coloca el brazo puesto detrás del cuello de su oponente procediendo hacia la monta. Una vez en la monta coloca su mano en el bíceps y la otra mano en su frente y desplaza todo su peso hacia la cabeza del oponente consiguiendo la finalización.